Y ahora que si agarren su parejita cócola y gante el oído, no lo que con él se desalazó, se den los bellitos, no lo mandigones. Amigos a los que están en parejita y con los que no, pues agarren su parejita con lo mismo, porque nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos con las costillas, claro que si. Dime dos, que te des lo que quiero, despacio, al viento de tu fuego, que si amor que nos abraza, que nos juramos tanto, si amor que nos separa, Me quiero, te calmo, te calmo, te calmo, te voy. Tiene como te quiero, como si en la lluvia de mi cara, como si fuera la última vez, de tu hueco me quiero perder. Y me canterá en el todoанием De felicidad, de felicidad ¡Suscríbete al canal! Y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa. Te quiero, te pago, te amo, pero hoy. Quiero ir como te quiero, como si mañana el mundo terminará. Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Deja entregarte todas las ansias que vas a tener en mi vida. Cierra los ojos y abrázame más. Dime al oído que quieres llorar, que felicidad, que felicidad, que felicidad. ¡Felicidad!